Hoy les vamos a contar una hermosa historia llamada May or die scone y la historia comienza de la siguiente manera Esta historia se desarrolla en el colegio y conocemos a los F4O taiwaneses El líder es Hao Ting, un chico que lleva la vida fríamente calculado, con él no es el pedo, con él no es el problema Acá que bien le vemos jugando al hétero, dice que le duró solamente un capítulo Y por otro lado conocemos a nuestra estrellita que trabaja día y noche para poder pagarse los estudios y para poder también mantenerse en una sola habitación Él quiere estudiar algo relacionado a la física y al espacio Mientras que nuestro Hao Ting seguía jugando al hétero, un día nuestra estrellita de casualidad interrumpe una escena Y Hao Ting le lleva pelea, dice que quiere hacerle la vida imposible Atrapada Para este punto la novia de Hao Ting se da cuenta de los celos de su enamorado Así que decide sacarle aún más celos acercándose más a nuestra estrellita Con la excusa que le ayude a estudiar Esto le trae problemas no solamente con el líder sino también con toda la pandilla Pego que pego, corro que corro Nexo Nunca se supo si este chico que pertenecía a la pandilla estaba enamorado de la estrellita Aunque daba mucho de entender Por otra parte tenemos a nuestra pareja secundaria, a nuestro Zumbo Que pertenece a la pandilla de Hao Ting Él está perdidamente enamorado de un joven que trabaja en una cafetería Y mete de excusa para trabajar en el gimnasio de su primo para verlo constantemente Un día ve a la sillita con su amor platónico y vemos cómo se rompe su corazoncito lentamente Pues nuestra sillita trabajaba en esa cafetería desde mucho tiempo Regresamos a la pareja principal ¿Se acuerdan que la novia de nuestro protagonista quería sacarle celos y lo logró? Por otro lado, Zumbo no se aguanta las ganas y besa a su crush Por más que se lo rechaza, él sigue insistiendo Hao Ting arma a su amigo de valor y le dice que sigue insistiendo hasta conquistar a su crush Pues su crush lo rechaza Así mismo Hao Ting no se olvida de su presa y va todos los días a molestarlo Evitando que llegue temprano a la escuela justo en semana de exámenes Justo ese día vi un examen muy importante Lo cual nuestra sillita logró llegar tarde Se enfurece tanto que le da su madriz a Hao Ting Hao Ting no puede dormir, se siente mal por lo que ha hecho Y busca mil maneras para poder disculparse con su compañero de clases Y sin querer lo salva de ser atropellado Chale, ya la cagué, ¿verdad? Otra vez regresamos a Zumbo que sigue insistiendo con su crush Y en esta oportunidad ve a su crush saliendo con otra persona Él lo sigue pero no logra alcanzarlo La novia cree que su plan funcionó Lo que funcionó fue cambiarlo de bando Hao Ting le confiesa a la sillita que está empezando a sentir algo por él A sillita cree que Hao Ting hace todo esto para seguir su plan de vengarse Así que no le da tanta importancia Hao Ting le lleva almuerzo Hasta que un día se da cuenta que está yendo a un trabajo Que era para personas adultas Y termina sacándolo de ese lugar A sillita le pide que le deje en paz Que perdió su última oportunidad de generar ingresos y poder sustentarse Hao Ting está muy confundido Así que le dice a su novia que deben determinar Por qué está enamorado de otra persona Hao Ting quiere hacer las cosas bien Va a conversar con el crush de su amigo para que le dé una oportunidad Él llega y solucionan los problemas Y termina siendo pareja de su crush También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Poole Hao Ting sigue insistiendo con la sillita Quiere ganar su confianza Y lo besa Sus amigos se enteran de la situación que están pasando sus compañeros Así que deciden investigar más sobre el tema para poder apoyarlo Cada día pasa y es una nueva oportunidad para Hao Ting Que sigue insistiendo y cada vez se va acercando más a la sillita Y acude a la amiga de su ex para poder conquistarlo Sí, ella mismita La que hace sus sueños realidad ocho años después Se logra filtrar fotografías de sillita entrando a un club nocturno Y Hao Ting decide echarse la culpa Ya que no quería afectar sus estudios A sillita se da cuenta que todo lo que hizo Hao Ting era por su bien Así que decide abrirse más a él y darle una oportunidad Ambos se frecuentan constantemente hasta que Hao Ting decide llevarlo a casa Disimula mijo Algo anda malo Llega a sillita, Hao Ting presenta a sus padres Y lo felicitan que esté haciendo buenas amistades Porque eso le ayudará a subir su nivel académico Ya que a sillita es el más inteligente del colegio A sillita y Hao Ting empiezan una relación Y Zumbón Y Zumbón y Luchi dan el primer paso en el baño Pues los novios de mi jefe son nuestros amigos Esto se aplica en el grupo Hao Ting le dice a Astillita que vean Netflix en su casa Pues mala idea porque no cierran la puerta Wey No Sus padres prohíben a Hao Ting que vea a Astillita Este sufre peor que Victoria Rufo Y su hermana va a llegar a ser la liada de Am Ella le entrega un celular a Astillita para que mantenga comunicación con su hermano Ya que él no tenía uno Aunque ese al principio no quería contestar Piensa bien las cosas y decide ir a hablar con los padres de Hao Ting Aunque el papá lo rechaza La madre trata de salir en defensa de su hijo Diciendo que desde que conocí a este chico Él ha cambiado para bien y ha evitado meterse un problema Llega año nuevo Zumbón se va a pasar las fiestas con su familia Pero decide escaparse para pasar un momento con Luchi Dándole unos anillos que va a representar su niño Los padres de Hao Ting llaman a la sillita Y le dicen que van a dejar que ellos estén juntos Con una condición de que logre que Hao Ting ingrese A una de las tres mejores universidades que hay en Taiwán Sin importar la carrera Pero si no logra quedar entre los tres primeros Ellos no se van a volver a ver nunca Y Astillita acepta el reto Logran pasar más tiempo juntos Sus amigos se acostumbran a ellos Celebran el cumpleaños de Astillita Hao Ting se sobresforce estudiando Y logra presentar una fuerte fiebre Astillita acude y sucede el semi frutifantastic Semi, solo semi Se dan los resultados del examen Hao Ting logra ingresar a una de las mejores universidades Hao Ting quiere dar el primer paso Pero Astillita aún no está preparado Él piensa que él no lo desea Se van un viaje el fin de semana Pero todo lo que recibe Astillita Es la indiferencia de Hao Ting Porque aún siguen molestos por lo que sucedió Logran hablar del asunto Y resuelven los problemas Después alquilan un departamento Y se mudan juntos Sus amigos van a felicitarlos Cada vez se entienden mucho más La relación de Zumbo y su crush Ha avanzado demasiado a favor Que viva el amor hijuepu Pero el de ustedes porque a mí nadie me quiere Y así acaba la historia de May or Dice Con Para los que no quieran sufrir Así acaba el último capítulo de May or Dice Con Que sería el capítulo 9 Pero quedaría un capítulo más Que sería el desenlace de esta historia Regresemos a los traumas de los BF En plena convivencia A la seguida se le olvida comprar la sal Así que va por ellos Pero se olvida el dinero Así que Hao Ting va detrás de él Pasaron 6 años bruscamente Y se vuelven a reencontrar los amigos Hao Ting regresa después de muchos años Cada uno habla sobre a qué se dedica Y volvemos a ver a Hao Ting Con un chico parecido a Astillita Pero que realmente no lo es Es un chico que conoció Cuando se fueron a un campamento militar Que es muy parecido a él Y le trae muchos recuerdos Él regresa a casa Saca algunas cosas Y se pone a llorar Porque encuentra las fotos de Astillita Llega su madre Y le dice de que ya es hora de superar Y que avance con su vida Él dice que le intentará Por otra parte Zumbong y Luchi están conviviendo Aunque Luchi tiene problemas Para que su familia lo acepte Zumbong siempre está ahí para apoyar Hao Ting le dice a este joven Que se irá Y que ya no lo volverá a ver Y que se cuide Se despiden como buenos amigos Y él se va Se reencuentra con su ex Y hablan sobre lo que pasó hace 6 años Pues Astillita murió en un accidente Pero nadie fue a su velorio Ya que su tía lo enterró aparte Llora que llora todos los días Zumbong le dice que ya pasaron 6 años Y que debe seguir adelante Hao Ting le dice que logró todo Que Astillita realmente quería Estudió lo que él quería Y así que le faltaba cosa Escalar el monte Himalaya Y ahí verá Astillita por última Pues esa respuesta debe entender muchas cosas Sus padres le quieren presentar a una chica Pero él realmente no está de acuerdo con eso Y esta historia termina con Hao Ting despidiéndose de Zumbong Su mejor amigo Diciendo que irá al Himalaya A ver por última vez a su primer amor Fin Es una triste historia Pero con una muy buena actuación Y con una excelente interpretación Así que no pierdan la oportunidad de verlos Y eso sería todo por hoy